Seguridad Pública Municipal tiene a partir de este jueves tres nuevas unidades en servicio que serán destinadas exclusivamente para la prevención en las colonias. Asimismo, la alcalde hizo entrega de cartuchos para el armamento de los oficiales. Son seis mil cartuchos de distinta denominación, son tres patrullas, muy importantes para nosotros, sobre todo en forma previa a ocho que vamos a comprar con el recurso de Subsemul, más otro tanto que yo voy a comprar, me voy a aventar con otro tanto. Creo yo que vamos a lograr un refuerzo formidable para la seguridad pública. Son tres ahorita, dos que nos donaron, se acuerdan, allá en el SAT, pero que ya las acondicionamos, son muy buenas condiciones, son dos más que las donó el recurso de Subsemul que nos donó el gobierno del Estado, más bien el pueblo de Nogales. Con estas tres nuevas unidades la corporación ya cuenta con 58 vehículos en servicio, sin embargo, aún hay carencias, pero se trabaja por solventarlas, según explica el subdirector de la corporación. Son para el apoyo a las delegaciones de policía municipal en prevención, 100% prevención se van a destinar. ¿Estos vehículos, qué tanto beneficio traerán al parque vehicular que ya tiene actualmente? Es muy grande el beneficio que nos da, una sola unidad, porque cubrir un solo sector de aproximadamente, ¿qué te puedo decir?, unos 6 mil habitantes con tres unidades es bastante amplio el sector. Ya con otra unidad más alcanzamos a cubrir bastante espacio, más en cuanto a la prevención dentro de una colonia. Para nosotros, si yéndose a algo ya perfecto sería dobletear el parque vehicular que tenemos, ¿por qué? Porque los vehículos trabajan 24 horas y un vehículo que trabaja 24 horas, lógicamente no te va a durar mucho tiempo, máxima las condiciones de aquí de la ciudad. En breve, el Subsemul hará entrega de más recursos que también se destinan a la prevención. Y Nogales tendrán nuevos proyectos que permitan controlar y disminuir las estadísticas delictivas, según explica la presidenta en Cabildo de la Comisión de Seguridad. El 20% de su monto total para lo que es prevención, aquí maneja, por ejemplo, son 20 programas que manejan a nivel nacional y se bajan al municipio, pero se bajan viendo las necesidades de la ciudad y esos son los cursos que se dan. En este caso se abrió lo que es la unidad de prevención de violencia intrafamiliar, que todo va enfocado a lo que es prevención, pero en cuanto a violencia intrafamiliar estamos hablando de ese 20% de lo que dice el señor alcalde. Con imágenes de Fidel Soto para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.